Has entrado a la zona de noticias y curiosidades más rápidas y recientes sobre el mundo del anime, doblajes, nuevas temporadas, películas y más, solamente en este, tu canal. Y además decir que los saludos serán hasta el final y si quieres ser saludado, comenta cualquier cosa en cualquiera de mis vídeos, obviamente con respeto. Y antes de pasar a la noticia por la que estoy seguro que entraron a este vídeo, que es la filtración, voy a decir dos puntos por los cuales este doblaje es una realidad para todos aquellos que todavía no creen. Ya no más estamos a la espera de su estreno. Y en primer lugar, y es algo que ya les había dicho, Naruto, la franquicia es rentable, deja muchas ganancias. Y el claro ejemplo es Netflix, que tiene todas las temporadas dobladas de Naruto Chiquito y las 5 de Naruto Shippuden. Además de que Crunchyroll también las tiene y además de que canales de televisión de paga como Bit.me sigue transmitiendo Naruto, aunque son los mismos capítulos repetidos, pero sigue transmitiéndolo. ¿Por qué? Porque le genera ganancias. Y además, el más reciente es Funimation, quien adquirió las 5 temporadas dobladas de Naruto Shippuden. Mano, Funimation. Porque él vio que Naruto genera ganancias a sus competidores, entonces él quiere entrar en ese mercado de Naruto. Y en el puesto número 2 tenemos a todos los actores de doblaje que han dado indirectas sobre el doblaje de Naruto Shippuden y de Boruto. Yo los únicos que conozco son 6, pero entre esos 6, 2 son los más importantes para el doblaje de Naruto Shippuden. Y además, pongámonos a pensar, son varios actores los que ya han dicho indirectas sobre el doblaje de Naruto Shippuden. Son varios. No solamente es 1 o 2, no, son varios e inclusive yo he contado 6, inclusive hasta hacían más. Porque sería muy gacho o muy malo de su parte que se hayan juntado estos actores y que hayan dicho no, pues hay que trolearlos, hay que hacer bromas con el fandom de Naruto y decirles que el doblaje se está haciendo, pero ya después decirles que no. Sería una cosa muy fea, mano, por su parte y nada profesional por su ámbito que es el doblaje. Sería algo no muy profesional que después dijiesen que no, que todo fue una broma. No, mano. El doblaje es un hecho porque ellos no estarían bromeando con eso. Y además, no digo sus nombres para no meterlos en ningún problema legal porque uno nunca sabe, uno nunca sabe lo que pueda pasar e inclusive meterlos a ellos en un problema legal, como les digo, o algo más pequeño que me tumben este video y me pongan un strike. Es por eso que mejor no digo sus nombres, pero pongo sus caras. Pues, a medias, ¿verdad? Aunque ustedes ya saben, ¿verdad? Y ahora sí pasemos a la noticia por la que ustedes vinieron a este video. Pero antes de decir, esto es una filtración, como lo dice en la miniatura, filtración. Y es en donde yo me avasé para hacer esta teoría de su posible estreno. Y esto sucedió en base a una noticia filtrada de Fortnite Leaks. Sí, ese conocido videojuego que ya muchos conocen, obviamente. Pero antes de que se vayan porque se sientan decepcionados, déjenles digo el por qué es importante que Naruto llegue a Fortnite. Y en relación a su estreno. En televisión o en plataformas de streaming, pues como Netflix, ¿verdad? Primero que nada, ¿qué es Fortnite? Fortnite es un videojuego que tiene millones de usuarios. Y cualquier cosa que llegue allí va a ser vista por esos usuarios y sería como publicidad para la franquicia que llegue a ese videojuego. Un claro ejemplo es Disney que ha usado a Fortnite, ¿para qué? Para hacerse publicidad en sus películas o series que va a estrenar. Obviamente no en todas, pero en sí en las más importantes que es como Marvel o Star Wars. Y además de que cualquier empresa está en busca de Fortnite porque como les digo tiene millones de usuarios activos y sería publicidad. Y es a lo que voy. Piense en un momento. Si Naruto llega a Fortnite en la nueva temporada que está por estrenarse el 13 de septiembre sería publicidad para la franquicia y sería una fecha buenísima para cuando saquen las nuevas temporadas o las películas con doblaje latino porque estarían aprovechando esa publicidad gratis por parte de Fortnite porque personas ya sean niños o adolescentes o adultos que no se hayan visto Naruto nada pero nada referente a la franquicia y de repente llega Naruto a Fortnite y juegan ese videojuego o simplemente porque llegue a Fortnite va a ser una cosa de discusión tanto en Facebook Instagram YouTube por tus youtubers que juegan videojuegos o que hablan de anime Naruto sería una de las cosas más habladas en ese momento y sería un momento idóneo para estrenar algo de Naruto que es su doblaje por la publicidad gratis y tendría un mejor impacto en sus ganancias ya sea de Netflix o de Crunchyroll por quien sea quien estrene el doblaje y por qué esto generaría ganancias bueno simplemente piénselo si un niño que no se ha visto nada de Naruto ve que llega eso a su videojuego que es uno de sus favoritos le va a causar intriga y va a decir que es Naruto que es esto entonces va a empezar a buscar en el internet o en Netflix o en Crunchyroll o en la plataforma que él tenga y se lo va a empezar a ver y si le gusta va a seguir consumiendo más de Naruto y así es como de esta forma se apoyaría al doblaje y en sí a la franquicia de Naruto y bueno y después de esta explicación ahora sí pasemos a la noticia y es esta en donde en Twitter el perfil de Shina puso que Epic Games le mandó una lista a su email para que votase por la franquicia la serie o el videojuego que más le gustase que sería tomado en cuenta para ponerlo en Fortnite obviamente no solamente es a esta usuaria pues Shina sino son a varios y aquí está la lista completa en donde no se puede ver mucho obviamente pero entre las franquicias que estaban estaba inclusive Todoroki el de My Hero Academia obviamente Naruto son de los que recuerdo cuando leí esta lista y pero pasando a lo que importa y es esto y días después la misma usuaria Shina confirmó que Naruto está 100% confirmado para Epic Games que fue quien consiguió los derechos para poder ponerlo en su videojuego estrella o sea Fortnite y esto lo incluiría en su siguiente pase de batalla que es el 7 el cual se estrena el 13 de septiembre es decir que en resumidas cuentas el doblaje de Naruto estaría llegando por esos días entre el 13 y finales de septiembre es decir entre mediados y finales de septiembre es en donde yo me avaso para crear esta teoría en referente a Fortnite en que es muy popular en que muchas franquicias han usado estas mismas estrategias para estrenar sus películas y hacerse publicidad en Fortnite y es en donde yo me avaso para decir que las nuevas temporadas de Naruto Shippuden con doblaje latino o las películas se estrenarían a mediados o finales de septiembre y hasta aquí ha llegado este video y decirles que dejen en los comentarios que les pareció esta filtración de que Naruto va a llegar a Fortnite y es en donde yo me avasé para hacer esta teoría de su posible estreno con su doblaje pues latino y quiero que dejen en los comentarios que les ha parecido todo esto y además decirles que si les gusta este tipo de videos o les gustó este video por favor le den like y si lo comparten igualmente me ayudarían muchísimo y además decirles que si no se quieren perder ninguna de estas noticias relacionadas al mundo del anime doblajes películas o nuevas temporadas suscríbanse y activen la campanita y además decirles que con su suscripción y su like me motivarían a seguir subiendo este tipo de contenido como no tienen idea y sin más que decir nos vemos hasta otro video nos vemos y pasando a la sección de saludos que se me andaba olvidando está José Graviel Santana Castro que dice ¿y qué ha pasado entonces? todavía nada en referente al doblaje de Naruto Shippuden bueno amigos solamente hay que tener paciencia pero el doblaje es una realidad y además también tenemos a José Guillermo Rodríguez que dice primer comentario felicidades bro gracias por ese apoyo y también Guillermo Díaz que dice buen video espero que Netflix saquen el doblaje de Naruto Shippuden completo y que saquen Boruto también esperemos eso bro y además también dice José Guillermo Rodríguez yo espero la salida del doblaje de Naruto hasta tengo mis ahorritos para verlo de forma legal en donde se estrene oh bro estás hasta ahorrando bien por eso bro bien por eso y además OtakuGamer2010 que dice gracias por la info mi pana te ganaste mil like gracias bro por ese apoyo en serio gracias se te agradece muchísimo y también dice Matías hola bro un saludo crack y creo que eres desde Perú si mal no recuerdo las banderas saludos desde México y también dice de Gaby3 hola capo y desde Argentina oh bro saludos desde México y dice son Gogeta 002 yo esperaba que dijeras el estreno de Naruto Shippuden bro solamente que tener paciencia y también comentó los fans de Naruto Shippuden quieren su estreno confirmo bro confirmo por dos y también tenemos a Luis Ramos que comentó en el doblaje de Naruto Shippuden no me des más esperanzas bro yo no doy esperanzas a nosotros nos dan esperanzas Netflix Crunchyroll los actores de doblaje ellos son los que nos dan esperanzas uno nada más da las noticias y además también comentó Rafael Acosta Beatme es una plataforma de streaming o es un canal de TV Beatme es un canal de TV de paga bro y también dice Daniel Scarlett Nexus tendrá doblaje latino bueno bro te invito a que veas mi video sobre los doblajes que van a estar llegando a Funimension y a Crunchyroll te invito a que lo veas pero creo que Scarlett Nexus creo que si tendrá doblaje latino o si mal no recuerdo si va a tener y además dice Santi López me vi todo Naruto Shippuden ya lo tuve que ver en japonés es decir bro que pues no te esperaste es bueno yo creo que eres más de uno incluido yo yo no me esperé a que estuviese doblado yo me lo vi en japonés subtitulado obviamente y además también dice Diego Alejandro Guevara hola perdóname por el comentario tan tarde en mi casa se fue el internet no pasa nada bro se te agradece igual e igualmente gracias por estar comentando todos los días en cada video que subo gracias bro que subo se fue el internet y sigue las botones y sigue y sigue